En la última semana han salido rumores de un nuevo rascacielos llamado Slim, que sería un rascacielos de 578 metros, pero a esto nos nace o nos sale una pregunta, la cual es, ¿y si Slim estuviera construida? Pues bueno, de esto es el que vamos a hablar en este video, así que comencemos. Y es que por más que nada más sea un rumor, nos da mucha curiosidad saber qué pasaría si este rascacielos estuviera hoy construido, pues bueno, sería el más alto de México, el más alto en América y el quinto más alto del mundo, con sus 578 metros. En temas de pisos, tendría 128 pisos, lo cual estaría muy bien para sus metros, teniendo en cuenta que su antena tendría 50 metros, si le restamos eso, nos daría igual a que cada piso tendría aproximadamente 4 metros. También, también toca saber en cuántos empleos generaría, ¿no? Generaría aproximadamente de 1.000 empleos a 10.000 empleos, esto depende de muchos factores, digamos, si hay pisos que no se usan, pues eso le va quitando los empleos. Y si hay pisos que se usan, si todos los pisos se usan, pues eso le va sumando los empleos, entonces se generaría 1.000 a 10.000 empleos, esto teniendo en cuenta los otros rascacielos. Bueno, también tocaría tener, también tocaría tener en su localización, la cual estaría cerca de Miticam. También toca hablar del Skyline de Ciudad de México, pues bueno, él tendría uno Skyline de los mejores de América y también entre los mejores del mundo. Y no solo estaría siendo reconocido Ciudad de México como un país de, como una ciudad, perdón, de cultura, sino que estaría siendo conocida también como una ciudad de Skyline. Igual como hoy ustedes piensan en New York y piensan en los rascacielos, sería igual. Entonces, esto le daría grandes beneficios, digamos, aumentaría el turismo en Ciudad de México y también aumentaría en México de por sí solo. También esto traería inversión extranjera y aparte de todo, también traería beneficios para la ciudad. Y un desbeneficio o algo malo que traería este edificio, sería que de pronto no sería autosuficiente, bueno, autosustenible. Pero esto tal vez sí lo sea, entonces tampoco buscamos, de pronto sí produce su propia energía. Aunque sí, también toca destacar que consumiría mucha agua. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y también tendría, sería el edificio más resistente a los sismos. Esto teniendo en cuenta que ya Ciudad de México tiene el edificio más resistente a los sismos. Y no dudo que Slim vaya a invertirle un rascacielos y que no sea como que resistente a los sismos o terremotos. Entonces sí, en ese caso sí sería el más resistente, en mi opinión. La verdad no tenemos datos así específicos que nos digan que sí es real. Y ya, espero te haya gustado este video, te suscribas, dale a like y compártelo con todos tus amigos. Y si nada más quisiera, nos vemos en otro video. Ah, nueva serie, esto es una nueva serie, bueno, chao.